Siete horas sin parar, sentían ya calambres y no veían ni la pelota, pero podían incluso haber sufrido una rotura muscular. Esta tarde van a reanudar un partido que ya dura más de diez horas. No podían más, estaban destrozados. Su juego se limitaba a sacar y ninguno cedió un servicio. Así alcanzaron el 59-59 en el marcador. En total suman ya diez horas de partido y 164 juegos. Cifras espectaculares que no están al alcance de cualquiera. Lo normal es que un partido largo de tenis pueda durar tres, cuatro horas, pero nadie, nadie está preparado para ocho, nueve, diez horas. Esto han sobrepasado por los límites del deportista. Nicolás Mahut y John Isner jugaron ayer durante siete horas. Se disputaban el último set de un partido que había comenzado la jornada anterior. Entonces empataron a dos sets y al caer la noche el partido se suspendió por falta de luz. Ayer lo retomaban ante la grada medio vacía de la pista 18. Nadie preveía que pasaría esto. La solidez de ambos con su servicio está permitiendo que el partido se incremente en el número de minutos disputados. Mahut e Isner puntuaban prácticamente en cada saque. Y así hasta pulverizar todos los récords. A estas alturas nadie se quería perder el partido. A lo largo de la tarde aumentaba el público. La gente se remolinaba para ser testigos de esta gesta deportiva. Y mientras la grada se convertía en una fiesta en la pista, los tenistas acusaban cada vez más el cansancio. Los músculos y los nervios de los músculos se agotan fisiológicamente y entonces tendrán una capacidad de respuesta muy baja. Y luego pues muchos calambres y en general tendrán muchas contracturas en todo el cuerpo. A las nueve y media Mahut solicitó el aplazamiento mientras el público, que abarrotaba la pista, pedía más. Esta tarde volverán a verse las caras para retomar un partido que ya es el más largo de la historia y eso que todavía no ha terminado. Gracias.